Hola, vamos a ver el concepto de herencia y un ejemplo. Primero que nada, la herencia, vamos a ver que es uno de los principios de la programación orientada a objetos que nos permite definir una clase a partir de la definición de otra que ya existe. De tal manera que podemos compartir métodos y atributos entre clases. También nos permite la herencia hacer la reutilización del código. Si encontramos métodos que son comunes a varias clases, nosotros podemos definir ese código en una clase base y reutilizarlo mediante la herencia. El tipo de relación que nosotros vamos a interpretar en la herencia es la relación de jerarquía. Es decir, significa es uno. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de objetos del mundo real que nosotros podemos ir clasificando. Y esta clasificación es natural a todos porque tenemos la capacidad de reconocer las características comunes y definir un concepto al cual todos pertenecen. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en ejemplos de objetos, objetos de oficina, objetos que son vehículos aéreos, bueno, es un tipo de transporte aéreo, coches y medios de transporte en general. Y todos estos, a su vez, los vamos a ver que son cosas, ¿ok? Entonces, es natural para todos nosotros ver la herencia como una jerarquía, como una forma de hacer la clasificación de cosas en diferentes grupos. Entonces, esto es un tipo de herencia. Específicamente en Java, nosotros vamos a tener identificadas en la herencia la clase base, va a ser a partir de la cual definimos los atributos y los métodos comunes. Esta clase base también se conoce como superclase. Por otra parte, también tenemos la clase derivada. Y básicamente nosotros vamos a decir que una clase derivada hereda de una clase base, también conocida como subclase hereda de una superclase. Las reglas básicas para la programación orientada a objetos en cuestión a la herencia. Primero, no vamos a poder hacer un tipo de herencia múltiple. Ahorita vamos a ver este tipo de ejemplo, exactamente qué consiste. Sí podemos establecer una herencia multinivel, es decir, que una clase A puede ser heredada por B y una clase C puede ser heredada de B. Ahorita vemos esto de la herencia multinivel. Y también vamos a ver que una clase puede ser heredada por varias clases. Aquí tenemos en el lado derecho el ejemplo de lo que es la herencia multinivel, donde estamos viendo que la clase C hereda de la clase B y la clase B hereda de la clase A. Por supuesto, en la clase C vamos a tener todos los métodos y atributos que nos haya permitido heredar la clase B y los de la clase A. También tenemos este otro ejemplo en donde de una misma clase A vamos a tener dos clases derivadas. Nosotros podríamos tener más. Es posible definir de una superclase 3, 4, 5, cualquier cantidad de subclases. Sin embargo, la herencia que no está permitida es esta, en donde nosotros tenemos una clase derivada que hereda de dos clases a la vez. Eso no lo podemos hacer en la herencia en Java. Vamos a ver nosotros más adelante en el tema del polimorfismo, cómo podríamos tratar de realizar un comportamiento de este tipo, donde necesitamos que una clase tenga atributos o métodos de dos clases distintas. Bien, la herencia en Java, visto con la anotación en UML, la vamos a ver así. Esta es una caja amarilla que significa clase. Clase, básicamente la parte de arriba es el nombre de la clase, el siguiente elemento vienen atributos y después los métodos. Y lo mismo pasa con la clase de hijas, todas son clases. Y la flecha con el triángulo hacia arriba significa hereda. La palabra reservada que se utiliza para indicar la herencia es extends. Y aquí estamos viendo que clase hija extends, clase padre, es decir, clase hija hereda de la clase. Uno de los aspectos más relevantes en la herencia es el uso del constructor. Recordando que en Java todos los objetos, todo lo que definamos va a heredar de la clase object. Por definición, cualquier clase que nosotros construyamos, esta ya deriva de object. Ahora bien, cuando construimos una nueva clase y nosotros en esa nueva clase declaramos un método constructor, cualquier clase que herede de esta deberá implementar una llamada al método constructor. Para eso, nosotros vamos a usar super. Vamos a ver nosotros en el ejemplo cómo es esto de usar el super con los parámetros del método constructor de la clase padre. Es muy importante recordar que super siempre va a ser referencia al método constructor de la clase padre. El ejemplo que nosotros comenzamos a ver desde la clase pasada hicimos una serie de clases aquí. Si ustedes recuerdan, tenemos una clase persona, también tenemos una clase mueble y una clase útil escolar. Bueno, en estos, yo voy a tomar esta de la clase persona, que es una clase que ya tenemos definida. No sé, por ahí hay como un ruidito medio extraño. Y esta vamos a heredarla. Si recuerdan, en el ejercicio que estábamos viendo, se corresponde con un ambiente académico en donde aparece una maestra y unos alumnos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, vamos a crear una herencia a partir de la clase persona. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a crear, vean, una clase nueva, una clase para estudiante. En esta clase estudiante, lo que voy a hacer, como quiero que estudiante diga que es una persona, lo que tengo que hacer es ponerle el extens. Entonces, en esta clase estudiante, vamos a poner que es una persona. Entonces, ponemos el extens. Este extens es precisamente la palabra con la que yo voy a indicar que la clase estudiante hereda de la clase persona. Y vean cómo, en cuanto yo hago esto, me parece aquí un error. Este errorcito que está aquí significa, vean lo que me dice, que hay un constructor. La clase persona que yo tengo aquí, tiene un método constructor, es este. Y este método constructor, además, pues tiene parámetros. Y yo debo, cuando yo heredo de una clase, esta clase, si tiene un método constructor, yo lo debo también de agregar en la que estoy creando. Vean cómo se arregla esto, o sea, en cuanto ponemos que hereda de persona, me pongo mi mouse en donde está subrayado de rojo y aquí donde dice agregar constructor. Esto exactamente es muy importante. Esta parte en donde nosotros comenzamos a ser herencia y la clase base de la que estoy partiendo tiene un método constructor, entonces, este está obligado a ser utilizado en la clase derivada. Porque como estudiante es una persona, para construir estudiantes implica construir personas, ¿ok? Ahora bien, vean cómo aquí, si yo quiero agregar un atributo especial para los estudiantes, porque vamos a ver cómo la clase persona es general, pero las clases derivadas, pues son especializadas, o sea, tienen características nuevas, características distintas. Entonces, yo voy a decir que necesito un atributo para los estudiantes y voy a poner este del, que sea de tipo privado, string, matrícula. Entonces, con esto, yo estoy agregando un atributo que es especial para los estudiantes y que no lo comparten todas las personas, ¿sí? A esto, en las clases derivadas, se les llama especialización. Conforme vamos hacia abajo en la jerarquía, nosotros iremos especializando tanto los atributos como los comportamientos o los métodos, ¿ok? Entonces, vean cómo está, este es el método constructor, este que tenemos aquí, public estudiante, le voy a poner aquí que este es el método constructor. Este método constructor se llama estudiante porque está en la clase estudiante, ¿ok? Pero su estructura en esta parte es que es idéntica a la que tiene la clase persona, ¿sí? Porque este estudiante hereda de persona. Sin embargo, para que yo haga esta especialización, voy a agregar la asignación de la matrícula. Entonces, vean, en esta parte lo que voy a hacer es que voy a agregar un parámetro más. Este le voy a poner igual, matrícula, y en la parte de abajo este super hace referencia al constructor de persona. Entonces, en la parte de abajo lo que voy a hacer es utilizar el dist. Recuerden que dist hace referencia a esta clase. ¿Quién es esta clase? Estudiante. Exactamente cuando yo pongo dist punto, estoy accediendo a los atributos que tiene esta clase. En particular, yo quiero trabajar con la de matrícula porque le voy a asignar lo que viene en este parámetro que se llama igual, matrícula, ¿ok? Entonces, con esto he completado la definición de mi método constructor para esta clase. ¿Qué me hace falta? Fíjense bien. La clase persona ya tiene nombre, ocupación, edad y género. Yo no necesito métodos de acceso para nombre, ocupación, edad y género porque ya están de por sí en la clase persona. Y como por herencia yo voy a recibir todo lo que ya tiene persona, sobre todo lo que es público, vean, todo lo que es público, yo lo puedo usar por herencia. O sea, inclusive el método constructor. Lo que yo no puedo acceder directamente desde la clase estudiante, por supuesto, son los atributos privados, ¿ok? Entonces, en estudiante yo ya puedo usar los getters y setters de nombre, ocupación, edad, género. Me faltaría getters y setters del atributo matrícula, ¿ok? Entonces, aquí los voy a agregar con botón derecho, source. En generar getters y setters, vean cómo me aparece solamente uno, que es el único que está en esta clase, selecciono y género. Entonces, ya tengo lo necesario para lo que es la definición de un estudiante, ¿ok? Muy importante la diferencia entre el super y el dis. En el super siempre hacemos referencia a la clase padre. En dis hacemos referencia a esta clase, ¿ok? Super también, fíjense, aquí en super con paréntesis y todos los atributos realmente están ejecutando el método constructor de la clase persona. Pero también podrían usar el super punto. Super punto me da acceso a los métodos que son posibles de utilizar, que vienen por herencia desde la clase persona. Y ojo que algunos vienen desde object, porque en Java todo, todo hereda de object. La clase persona, aunque no está explícitamente definido, hereda de object. Esta clase estudiante hereda de persona y también hereda de object, en una como herencia multinivel, ¿no? Entonces, por eso aquí vamos a ver métodos y, sí, los elementos que vienen desde object y desde persona. ¿Ven? Todos estos métodos getters y setters están accesibles a nosotros porque estamos heredando de la clase persona. Entonces, el super puede ser de esta forma, que sin el punto lo que están ejecutando es el método constructor de la clase padre. Mientras que dis, dis siempre va a hacer referencia a esta clase. En el dis, cuando ustedes lo quieran usar, le ponen un punto y también van a ver cómo acceden a lo que es de tanto lo que tienen por herencia como lo que tiene esta clase. Quien no puede acceder a matrícula, por ejemplo, ni a get matrícula, ni a set matrícula, la clase persona. La clase persona de arriba hacia abajo, pues no, no tiene acceso a matrícula, ¿ok? Esa es una especialización. Entonces, bueno, lo iremos viendo poco a poco. Este, yo sé que, pues a veces hay como que se generan muchas dudas de cómo funciona esto. Lo importante aquí es que ustedes identifiquen que este estudiante es como una herencia, es como si fuera un hijo, ¿no? La clase estudiante hereda de la clase persona, ¿ok? Vamos a hacer otra clase para definir una clase de maestros o maestras, ¿no? Y esta, pues le voy a llamar así maestro. Bueno, porque nuestro ejemplo era como de un kinder casi, casi, ¿no? Entonces, igual, cuando creo esta clase maestro, vean, yo le pongo extends persona. Cuando ustedes ponen esto persona, cuando ponen esto, básicamente están diciendo que maestro es una persona. Como maestro es una persona, pues tiene todas las características que fueron definidas en la clase persona, ¿ok? Bien, nuevamente me genera este error en el que yo tengo que implementar el método constructor para la clase maestro, pero debe de ser por lo menos como la de persona. Entonces, lo agregamos. Vean cómo el agregar esto, pues nomás es darle clic en el fix, ¿no? Bueno, idéntico, ¿no? Que en el estudiante, aquí en el maestro, para el método constructor de la clase maestro, estamos llamando a super, que es el constructor de persona, ¿ok? Al maestro le vamos a poner también un atributo privado. Y vamos a llamarle a este número económico, por ejemplo, que es como le ponen aquí en la UAM, ¿no? Entonces, vamos a poner características diferentes en las subclases, porque nosotros queremos ir especializando las clases que heredan unas de otras, ¿ok? Y aquí nuevamente voy a modificar los parámetros que le paso a mi clase maestro, bueno, para construir el maestro, voy a poner el string número económico. Y en la parte después de que ya se llama al constructor, hago una inicialización con el dis, número económico, es igual con número económico. Y enseguida lo que voy a hacer es, nuevamente, como este es un atributo especial para esta clase, pues voy a crear método getter y setter, ¿sí? Para esta clase, entonces aquí, con el source, pongo en getters y setters, me aparece solamente este, y genero. Y listo, ya está, ¿ok? Vamos a ver esto, cómo se ve, entonces, en el diagrama. Vamos a poner esto aquí como, bueno, voy a hacer un diagrama diferente, porque aquí ni siquiera está la persona, ¿no? Para hacer un diagrama, aquí en proyecto 4, con botón derecho, pongo un new, other, object A y D, class diagram, next, aquí voy a ponerle que este sea el diagrama 3, creo, no sé dónde, si hay un 1, ajá, que se guarde como imagen, que me muestre todas, todas las relaciones que existen. Bien, y entonces aquí, lo que voy a hacer, fíjense, voy a tomar lo que es mi clase base, que es la clase persona, la tomo y la suelto, ¿ok? Luego, el estudiante, y vean, vean el tipo de flecha que es la herencia. Esta es una herencia, esta es una raya continua con un triángulo, es una herencia. Y el maestro, ¿ok? Que también hereda de persona. Entonces aquí estamos haciendo una herencia, ¿ok? Y en el otro diagrama, vean la diferencia con el tipo de flechitas que son. Esta es una asociación, estas asociaciones son diferentes de las de herencia, ¿ok? Entonces, bien, vamos a hacer uso de estas clases que tenemos, de la clase persona con estudiantes y con maestros. Voy a tomar la aplicación principal, que básicamente tenía, pues, la instanciación de algunas cosas, ¿ok? Fíjense muy bien. Esto, bueno, pues, lo quito. Era solo para hacer una prueba. Aquí, sí, en esta aplicación principal, voy a hacer un arreglo de personas. Vamos a imaginarnos un salón con cinco personas. En donde cuatro son alumnos y uno es un profesor o una maestra, ¿ok? Entonces, para que yo haga eso, yo voy a declarar un arreglo de tipo persona. Y le vamos a poner, pues, no sé, clase, ¿no? Esta va a ser, este, un arreglo de personas. Le pongo los colchetes y aquí, utilizando este tipo persona, yo voy a instanciar con un new persona y ponemos cinco, nada más. ¿Qué estoy haciendo? Solamente estoy declarando el arreglo de personas. Todavía no los estoy instanciando, no estoy asignando nada al arreglo. Aquí, para hacer asignaciones, vamos a hacerlas ya sobre de las posiciones del arreglo. Y más adelante, pues, ya iremos modificando un poco más este ejemplo para poder pedir datos, inclusive desde consola. Entonces, vamos a poner, recuerden, cuando yo quiero asignarle objetos de la clase persona al arreglo, yo ya utilizo directamente el nombre, ¿sí? Yo no uso esto, yo uso el nombre del objeto, que en este caso, pues, es un arreglo. Y como ya sabemos que empiezan en la posición cero porque son arreglos, en la posición cero voy a poner, primero que nada, al maestro. Y voy a hacer un new, maestro. Y en esta parte, fíjense muy bien, nosotros debemos de utilizar los parámetros exactamente como están definidos del método constructor de la clase maestro, ¿ok? Voy a quitar estos, por ahora. Este. Ahí está. Entonces, para maestro, o sea, yo no voy a usar este, ¿ok? Voy a usar estos parámetros, que son nombre, ocupación, edad, género y número económico. Nombre, ocupación, género. Entonces, aquí vamos a poner el nombre de un maestro. Pues, ocupación es que es maestro, pero bueno, vamos a ponerle este, maestro de primaria, ¿no? O normalista. Luego sigue edad y género. Edad, género y número uno. Edad, le vamos a poner que tiene 35 años. Género, vamos a poner que es masculino, por el nombre. Y finalmente, el último parámetro que me está pidiendo es el número económico. Entonces, pongo cualquier número económico. Este sí nos lo estamos inventando. Y listo. Como esto es un string, pues, lo tengo que poner entre comillas. Entonces, vean, en esta parte yo estoy instanciando un objeto de la clase maestro. Pero el maestro es, a su vez, una persona, ¿ok? En la clase maestro, lo único que nosotros tenemos como especial es el número económico. Y todos los demás atributos vienen desde la clase persona. Vamos a crear los restantes, que son, pues, los estudiantes, ¿no? Que van a estar en esta clase. Este le vamos a llamar estudiante. Y vamos a poner, ay, perdón. Mariana, Juárez. Y, pues, ocupaciones estudiantes. Este sí es, este, muy obvio. La edad. Le vamos a poner, como son niños de primaria, pues, que tengan cuatro años. No, ¿verdad? Ya me fui hasta el kinder. Siete años. Luego, el género. Y luego, pues, alguna matrícula. Aunque sean niños de primaria, pues, también tienen algún número de registro oficial. Entonces, pues, vamos a poner aquí algún número. Y listo. Y vamos a hacer, entonces, cuatro alumnos parecidos a este. Miren, aquí ni siquiera me marca error, pero yo estoy haciendo la asignación sobre la misma posición todas las veces. Entonces, aquí hay que tener nada más ese cuidado. Como estamos haciendo aquí una asignación directa, pues, podríamos estarnos equivocando y simplemente estar manejando el, una, este, pues, sobre la misma posición, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí cualquiera otro nombre. Bueno, nada más son, este, cualesquiera nombres. Vamos a poner que todos tienen siete años. Este es masculino. Y nada más, ¿verdad? Y, bueno, sus números. Vamos a cambiarle a este con el siete, con el ocho y con el nueve. Bien. Fíjense la primera cosa que nosotros acabamos de hacer. Nosotros estamos utilizando un arreglo de personas, pero su instanciación es de diferentes tipos. Esto es totalmente posible gracias a que existe una relación de herencia. Yo puedo hacer esto especialmente porque defino a todos los elementos de una colección de una clase padre y puedo instanciar en esa colección, puedo instanciar muy fácil con las clases derivadas. Esto es totalmente posible precisamente por la relación de herencia que existe. Ahora, si quisiéramos imprimir los datos que tenemos para todos los miembros de este arreglo, pues, simple, utilizamos un ciclo for. Con este ciclo for, aquí vamos a poner el tamaño del arreglo, ¿ok? Aquí no voy a poner el número 5, voy a poner el tamaño del arreglo. Para eso pongo clase.length. Este me devuelve un valor de 5 y debe de ser menor que porque vamos a comenzar del 0 y debe de llegar máximo al 4, ¿ok? Y aquí, bueno, los incrementos. ¿Qué es lo que yo quisiera hacer, no? Por ejemplo, me gustaría imprimir los datos que tienen todos los elementos que están en este arreglo. Pero ojo que este es un arreglo de objetos. Entonces, para poder acceder a cada uno de los atributos de cada objeto, pues, tengo que utilizar los recursos que existen, ¿no? Por ejemplo, para imprimir el nombre, la ocupación, la edad y demás, pues, voy a utilizar los métodos getter que ya están definidos, ¿ok? ¿Cómo se hace eso? Vamos a poner aquí un System OutprintLine. Y en este voy a poner primero el nombre de la persona. Aquí lo voy a tratar como el nombre de la persona en general, ¿ok? Entonces, ¿cómo accedo al atributo nombre de cada uno de estos cinco objetos? Que unos son maestros, otros son estudiantes. ¿Cómo le hago? Bueno, vamos a usar clase, que es el nombre del objeto principal, que es el arreglo, en su posición, y que es mi iterador. Y ahora, hagan de cuenta que esto, clase, corchetes y, representa al objeto, sea maestro, sea estudiante o incluso persona. Con el punto, yo voy a acceder a los getters que me permiten obtener esa información. Entonces, aquí pongo getNombre, ¿sí? Entonces, esta es la forma como yo voy a acceder a los atributos de cada uno de los objetos que están en el arreglo. Voy a hacer lo mismo para los demás atributos. Ahora, esto, ahorita vamos a hacer una pregunta muy importante. Todos estos son los atributos generales de una persona. Son el nombre, la ocupación, ¿sí? Y, ¿qué va a suceder cuando yo quiero leer la matrícula o quiero leer el número económico? Aquí voy a usar el getOcupación. ¿Ven? Vean cómo, en general, yo tengo acceso a edad, género, nombre y ocupación. Pero no tengo acceso a matrícula y número económico cuando se trate de ellos, ¿no? Aquí voy a poner edad y este es el getEdad. Y luego el género. Y aquí, getGénero. ¿Ok? Entonces, esto es una forma de acceder a los atributos generales que están definidos desde la clase base, que es la clase persona. Todos esos getEaters que estoy usando, pues, vienen desde acá, desde la clase persona. Entonces, vamos a probarlo y enseguida vemos qué se puede hacer para que accedamos a los valores particulares. ¿Ok? A los atributos especiales que hay. Bueno, aquí quedó como todo encimado. Vamos a ponerlo más bonito para que se puedan leer bien. Aquí voy a hacer esto. Y en estos casos, bueno, voy a poner aquí que sean print, 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 print. Ahí está. O sea, al menos que salgan, este, hacia la derecha. Nada más que a lo mejor van a salir amontonados, pero los valores ahora. Nombre, ocupación, etcétera. Bueno, este último, me hace falta también aquí otro. Bien, este, vamos entonces aquí a ver eso. Yo ya estoy accediendo a los atributos en general, ¿sí? Estos atributos que son de la clase persona. Todos esos los puedo imprimir, todos los puedo, incluso los podría yo modificar si yo quisiera. Pero, ¿cómo le hago cuando se trata de un maestro para leer, por ejemplo, el número económico? ¿Cómo le hago para leer la matrícula cuando se trata de un estudiante? Vamos a ver dos maneras de realizar eso. ¿Ok? Esas dos maneras, bueno, pues no, ninguna es sencilla, pero vamos a ver cómo, cómo las podemos trabajar. Fíjense bien. Lo primero que podemos hacer es identificar de qué tipo de objeto se trata. ¿Cómo le puedo hacer este? Imagínense el arreglo de cinco personas, que pudieran ser más, ¿no? Eso está abierto, ¿no? Pero un arreglo grande y que ustedes necesitaran estar identificando. Ah, ¿se trata de un maestro o de un estudiante? ¿Se trata de un maestro o de un estudiante? ¿Cómo le hacen? Bien, hay una instrucción que nos permite averiguar la clase del objeto, ¿sí? A partir de un objeto dado, ¿aquí quién es el objeto? En cada caso, nosotros lo estamos identificando con el arreglo y su posición. Arreglo y su posición. Entonces, en cada objeto, nosotros dentro de este ciclo que estamos iterando, estamos iterando sobre cada objeto del arreglo. Lo que necesitamos hacer es investigar de qué clase es ese objeto. Para eso, vamos a hacer aquí una condicional en la que vamos a averiguar si clase de I, este es el objeto en el que voy, ¿no? Yo voy a recorrer todos los objetos del arreglo completito. Si clase de I es una instancia, instance, no me acuerdo si se escribe así, ajá, instance of, y aquí voy a preguntar si es un maestro. Si es un maestro, pues yo aquí ya sé que se trata de un maestro, ¿no? Aquí voy a poner un letrero. Es un maestro. Es un maestro. Maestro. ¿Sí? Y en el otro caso, ponemos un else if si la clase de I se trata de un estudiante. Si es un estudiante, entonces lo trato como estudiante. ¿Ok? Por lo menos, esto puedo hacer. Ahora, si yo tuviera más tipos, pues también puedo usar los tipos que yo quiera, ¿no? Inclusive, si ustedes solamente quisieran filtrar, imagínense que tienen una lista muy larga, ¿no? De objetos. Y dentro de estos objetos, pues tienen una gran variedad. Entonces, con esa gran variedad, ustedes podrían hacer algún tipo de filtrado, ¿no? Según la clase de la que se trate. Por ahora, lo vamos a poner así. Aquí nada más tenemos como en las clases especializadas son maestros o son estudiantes. Aunque también pudiera ser persona, ¿sí? Si hubiéramos aquí entre todos estos hubiéramos puesto solamente una persona y no es que esto sea malo, pues también puede entrar. O sea, mi clase, esta clase, perdón, este arreglo está definido de tipo persona. Entonces, además de tener maestros y estudiantes, yo podría tener una persona, o sea, alguien de la clase base. ¿Ok? Bueno, vamos a probar esto que al menos me está diciendo es un maestro y es un estudiante. Este es solamente una forma de averiguar esta clase de I si se trata de un maestro o de un estudiante. Le puse el if y el el seif solo para que entre a una sola. ¿Ok? Entonces, vamos a ejecutarlo y por lo menos me va a decir, vamos a ver si me lo dice correctamente. si es un maestro o es un estudiante. A ver, dice este Pedro Pérez, es un maestro y en los otros casos es un estudiante. ¿Ok? Entonces, ya estamos identificando por lo menos la clase de la que se trata. Ahora, ¿cómo le hago para imprimir? si es un maestro, yo al maestro le puse un atributo particular que es el número económico. Entonces, ¿cómo accedo a este get número económico en este mismo ciclo que estoy haciendo? Vean cómo hice todo dentro de este ciclo for. Está la impresión de los atributos generales que vienen desde persona y ahora lo que voy a poner es los atributos particulares. Cuando es un maestro yo quiero imprimir de esta clase en su posición y porque lo identificó como un maestro yo quiero imprimir el get este número económico. Esto es lo que quiero usar. ¿Cómo se le hace, ¿no? para que yo pueda imprimir el número económico? Además, voy a ponerlo aquí. Es un maestro y es un número económico que voy a poner con un número económico. entonces en este caso ¿cómo le hacemos para lograr que este objeto en el en el caso de este arreglo en el caso de este arreglo el único que es maestro es clase 0, ¿no? Es de clase en su posición 0. Entonces, en la primera vez que entra va a reconocer que es un maestro y va a tratar de imprimir el número económico. ¿Cómo se le hace para que yo pueda acceder a ese atributo? Es obvio que debe de ser posible porque maestro hereda de persona pero además maestro sí tiene definido su atributo especial, ¿sí? entonces y yo lo instancié como maestro. Lo que tengo que hacer vean cómo está este rojito este error lo voy a castear. Este cast cast es una conversión de tipos. El cast puede suceder gracias a que la el arreglo está definido de la clase persona y está relacionado con la clase maestro mediante herencia. De esa forma vean cómo es el cast se está antecediendo al acceso al atributo este get número económico al objeto vean quiero que observen con mucho cuidado la sintaxis ¿ok? Aquí debe de llevar entre clase de y en donde se base el cast se antecede el tipo y luego esto se encierra entre paréntesis ¿ok? Ustedes están haciendo que esa posición del arreglo se castee como maestro para que puedan acceder a ese atributo especial. Esto no sería posible si no existiera una relación entre la clase persona y la clase maestro. Así la única forma como nosotros logramos hacer un cast es mediante una relación de herencia. Yo puedo hacer que un objeto definido de la clase persona se comporte como de la clase maestro mediante un cast es como una transformación vamos a decirle ¿no? Y vamos a hacer lo mismo con el estudiante ¿sí? El estudiante también tiene un atributo especial voy a copiar esto el estudiante tiene un atributo especial que es la matrícula ¿sí? Como es un estudiante a mí me interesa conocer su matrícula este por supuesto el cast debe de hacerse a la clase estudiante que también es posible gracias a la relación de herencia y lo que yo vean como se pone en rojo porque lo que yo puedo acceder una vez que lo casteo estudiante no es el número económico es a los métodos de el del estudiante entonces aquí voy a usar matrícula y listo ¿ok? entonces esto es esta es una opción ¿ok? una de las formas como nosotros podemos acceder a los atributos especializados en una colección de objetos que se derivan todos de una jerarquía de clases de unas relaciones es esta es una ¿no? es identificando la clase de la que se trata al identificar la clase de la que se trata en la que está instanciado entonces yo trato al objeto como si fuera de esa clase ¿ok? lo vamos a probar y ahora vemos si me resulta me da los los datos que son ¿no? comenzamos el primero bueno es el nombre ocupación normalista y es un maestro y este es un número económico que es correcto ¿no? en el que sigue que es un estudiante este es su matrícula otro estudiante estudiante y estudiante ¿ok? entonces de esta manera nosotros podemos estar haciendo esta generación de arreglos que pueden ser que parten ¿no? estrictamente de una clase base todo lo hacemos de una clase base y lo generamos a través de herencia clases derivadas y estas clases derivadas pues yo las puedo usar y puedo estar este haciendo colecciones ¿no? colecciones de objetos diversos ¿no? HGAN